Bueno, ya estoy despierta. Voy a ir a despertar a mi hermana para desayunar. Ay, ouch. Bueno, voy a ir. Hermana, despierta. Ay, hermana, ya son las nueve de la mañana. Sí, pero tengo que desayunar, ya vamos. Ok, ya vamos. Bueno, ya voy a desayunar. Ay, ya terminé. Voy a lavar los platos. Ay, mi desayuno. Terminé. Tengo que ir a lavar los platos. Hermana, ¿puedo ayudar? Claro. Hermana, tengo que ir a hacer algunas cosas en mi cuarto. Haz las voces. Bueno, ya que estoy preparada, tengo que ir a recoger los juguetes que hice. Bueno, voy a jugar los juguetes. Con la hermana. Bueno, ya estoy preparada. Voy a hacer mis cosas. No hay luz. Hermana, ¿qué pasó? No hay luz. Bueno, no sé qué pasó, pero... Antes ya tengo... Sí, vamos a terminar. Bueno, ya que... Voy a alistar mis cosas para ir a la escuela. Ok. No, pero mira, voy a hacer un pequeño... Fin.